Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Ese es el desayuno? Creí que podíamos desayunar juntos por esta vez. ¿Hola? ¿Quién habla? Hola. ¿Qué rayos se está haciendo ahí? Vete al hospital como siempre. ¿Quién era? No lo sé. Hablaron y colgaron. Me imagino quién es. Lo hacen seguido. Bueno, últimamente. ¿Sabes por qué Demir golpeó a Zulejha? No digas tonterías. No la golpeó. Ay, Sabahatín. Lo hacen seguido, últimamente. ¿De qué escalera se pudo haber caído en un lugar donde no hay escaleras? Entonces, ¿sí lo hizo? Ay, no escondes las cosas como crees. Estás encantada, ¿verdad? Ay, Sabahatín. Tú nunca me puedes hacer tonta. Que no la golpeó Sermin. ¿Te hace feliz que ella esté golpeada? ¿Por qué estaría feliz? No soy psicópata. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Eh? Y te lo estoy preguntando honestamente. ¿Qué te hicieron para ser así? Yo me lo pregunto. Sí, sí, ¿qué? Ya, dilo. Mírate en un espejo. ¿A dónde vas? ¿Qué no ves que te preparé el desayuno? Tú puedes comerte todo. Sí, lo haré. Mírate en un espejo. Mírate en un espejo. Mírate en un espejo.